La consulta está contemplada en la Constitución, es parte de la democracia participativa, la democracia no se agota sólo en las elecciones, no sólo es democracia representativa, no es que nos eligen por tres, por seis años, nos eligen los ciudadanos y ya no vuelve a participar la gente. Afortunadamente, se está avanzando en la democracia participativa para que se pueda mandar obedeciendo al pueblo, que siempre sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que mande. Entonces, en asuntos, para eso está lo de la consulta, trascendentes como el enjuiciar o no a un expresidente, pues sí, debemos de participar todos. Y como existe, hablábamos, la mala costumbre de pensar de que todo lo resuelve el presidente, presidente, pues yo estoy proponiendo de que participemos los mexicanos. No quiero que se vaya a pensar que soy verdugo, no es mi fuerte la venganza. Entonces, si existe ese instrumento, puede utilizarse. ¿Quién va a decidir si procede o no procede? Bueno, primero la gente, porque al final es una elección, la gente va a ir de manera libre a decir, sí quiero que se enjuicie o se castigue a los expresidentes o no, siempre va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra, pero además si es constitucional o no lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia. Se inicia el trámite cumpliendo con el requisito de reunir un millón 500, un millón 600 mil firmas. Se puede también iniciar el trámite si la tercera parte de los legisladores en cualquiera de las cámaras lo solicita y se inicia el trámite también si lo solicita el presidente de la República. En el caso de que sean legisladores o el presidente, todavía en las cámaras se tienen que aprobar por mayoría y de ahí pasa a la Suprema Corte de Justicia, que es la que va a resolver si es constitucional la consulta. Si la Suprema Corte resuelve que es constitucional, entonces va al INE para que se aplique el proceso. Entonces, eso es lo que se está proponiendo, eso es lo que yo planteo. Incluso he dicho, no de ahora, lo dije desde que tomé posición, de que yo estaba por que que se pusiera un punto final y que pensáramos hacia adelante, lo planteé y voy a seguir manteniendo esa postura y la voy a argumentar y voy a votar en contra de que se enjuicie a los expresidentes, pero voy a respetar también lo que decida la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!